Lo habíamos anticipado y lo recibimos a Ricardo Gutiérrez del proyecto Mapear. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por venir, cada vez que lo convocamos viene y te vamos a preguntar siempre lo mismo. ¿Qué es Mapear? Y ahora vemos cómo se relaciona esto con los GPS. Mapear es una asociación civil de sin fines de lucro, de alcance nacional. Tenemos gente en todo el país. ¿Que se dedican a dibujar lo que nosotros vemos en los GPS? Exactamente, dibujamos los mapas. ¿Dibujan los mapas? Bueno, los dibujamos y los hacemos inteligentes. ¿Mapa? Porque un mapa lo puede dibujar cualquiera. No, cualquiera no. No, un mapa sí lo dibujas. Yo en la ruta recta te la hago vigorita. El tema es que el mapa sea inteligente. Ajá, ¿y qué sería eso? Y que te guíe, que rutee. Que rutee, que te diga cómo llegar a determinado lugar, dónde tenés que girar, dónde no. Dónde hay restricciones de giro por semáforo, por cartelería. Eso que nos salva la vida. Exacto. Bueno, recién necesitaba que mi hijo, que recién se está empezando a manejar, viniera hasta acá en bicicleta. Y Claudio le mandó la ubicación. Hoy los celulares han tomado mucho del GPS, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, los mapas de Proyecto Mapear también corren en los celulares. Ah, contanos. Porque eso es algo, no sé desde cuánto tiempo, pero creo que la última vez que charlamos eso no estaba... Desde el año pasado. Correcto. Y cómo se va, digo, cómo se va armando, no sé, en tal esquina se puede doblar, vos vas cargando la aplicación... Eso se hace con información que mandan toda la gente que está suscripta a través de Facebook, a través de reportes en nuestra propia página. Algunos que ya nos conocen, saben a quién mandárselo, nos lo mandan directamente por e-mail. Eso cuando encuentran, digamos, algo diferente. O sea, que cambió el sentido de una calle en un pueblito determinado... Sí, que cerró una estación de servicio, que abrió un hotel nuevo, trazos nuevos. Ahora, por ejemplo, yo dibujo Mendoza, me mandaron el nuevo trazado de la Ruta 40, que cambió ahí llegando al Soñado, por esa zona. A mí lo que me resulta, además, loco, que sea todo adhonoren por gente que nada, que pasa, que te llama, que le gusta. Eso me parece raro. Sí. Raro y bueno. A mucha gente y a muchas empresas les parece raro que lo hagamos adhonoren, pero sí, lo hacemos adhonoren. ¿Y por qué? ¿De chico te gustaba ir marcando...? No. ¿Voy a tu casa a jugar y le hacías el planito? Esto nació por una necesidad de usuarios que teníamos GPS y no había cartografía de la Argentina. Entonces empezamos a contactarnos por internet, a través de alguna página, empezamos a intercambiar email y empezamos, bueno, vamos a investigar cómo se hace. ¿Y ya va cuánto de esto? Desde el 2005. Hace mucho tiempo. Empezaron con algunas marcas de GPS, hoy me decís que ya, inclusive en las aplicaciones de los celulares se utiliza mapear. Sí, hay una aplicación de una empresa rusa que se llama Navitel. Sí, Navitel. Que vos directamente lo bajás. Directamente es la cartografía de mapear. Sí. Correcto. Bueno, tenés cartografía de todo el mundo, la argentina es de proyecto de mapear. ¿Qué te toca dibujar a vos? Recién mencionaste Mendoza, pero acá esta zona es tuya. Tandil lo dibujo yo, dibujo el sur de Santa Cruz, las Islas Malvinas, el sur de Mendoza. ¿Eso te lo hacés desde acá, desde la ciudad de Tandil, o te tenés que ir sí o sí, ponele a las Islas Malvinas? No, no, lo hago desde acá. En algunos lugares donde voy de vacaciones me llevo el GPS para, si lo dibujo yo, para levantar track y después poder... Y vas así y le decís, señor, esto que usted lo guía se lo hice yo. Y hay gente que sí. ¿Eh? ¿Qué te da eso? ¿Qué satisfacción, no? Sí, la verdad que satisfacción, cuando uno ve en un equipo cartografía que dibujó uno, es satisfactorio. Claro. Y me imagino que te irás acordando, ¿no? De determinadas cuestiones. Pero me llama la atención esto más allá de dibujar, esto de qué término utilizaste, porque en realidad se convierten en programadores, de alguna manera, para poder indicar en el lenguaje que utilizan ustedes, para los dibujos, para poder hacer el GPS. Sí, para que el mapa rutee... Rutee, ese es el tanque. Ah, rutee. En cada intersección de calles o de rutas, hay lo que se llaman nodos. Nodos. Y en cada nodo hay información donde si se puede doblar, si no se puede doblar, hacia qué lado se puede doblar, la numeración. ¿Vos la conocés a la gallega que habla? No, pero sí que conozco a La Voz Argentina, que es Vero, que es una locutora a la que nosotros le pagamos para que haga La Voz Argentina. Para lo que ustedes van cargando, lo que van... No, se baja como todo, gratis, de nuestra página. De mapear. Sí. Directamente. Y es muy complicado porque a lo mejor hay gente que está escuchando, Ricardo está dispuesto a ayudar a todo el mundo, pero si fueran todos no iba a poder. Pero digo, desde la página de mapear directamente están las instrucciones para acceder a esa información actualizada y cargarla al GPS. Hay ayudas para todo. Para que la gente lo pueda hacer sin necesidad de recurrir a nadie. Qué bueno eso. Qué maravilla. Digo, las grandes empresas, como vos decías, no deben poder creer que haya una asociación sin fines de lucro, que se junten para hacer esto, que es maravilloso. No, no lo podían creer. De hecho, durante muchos años nos ignoraron porque éramos los rebeldes de los mapas nosotros. Entonces le daban privilegios a otras empresas que sí los cobraban y que no tenían la misma calidad de datos que tenemos nosotros. Porque lo importante es tener la información. Después dibujarlo lleva tiempo, pero no es complicado. Lo complicado es poder juntar la información. Al ser sin fines de lucro, supongo que mucha gente te llamará, Ricardo, te lo paso a vos, los otros cobran. En cambio, a vos te lo paso que lo haces de onda, ¿no? Van pasando todos esos pequeños gatitos. Porque aparte, como somos federales, tenemos información de absolutamente todo el país. Y países límites, porque ahora estamos dibujando, ahora Perú, Bolivia, y bueno, lo que ya siempre tuvimos, que era Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Estaba viendo acá el proyecto Mapeares, la página lo googlean y lo encuentran enseguida. ¿Para qué marcas de GPS ustedes están trabajando? Garmin, y TomTom, y bueno, y Navitel. Navitel. Yo me acuerdo que habían empezado con TomTom, una marca muy conocida. Por ahí no es la más conocida acá, por ahí es más Garmin. Pero TomTom tiene muy buenos... En Europa es más conocida TomTom que Garmin. Pero cuando entraron a Garmin, digo, ¡guau! Es muy fuerte. Sí, fue fuerte. Estos fueron los muchachos que se dieron cuenta tarde. ¿Puedo rastrear yo? Presté mi... Perdió el GPS, el segundo GPS perdió. Lo presté. ¿Viste que todos te dicen? Es como una paradoja, ¿no? Ya que están, no me lo presto. Bueno, yo lo presto. Y alguien se olvidó de devolvérmelo. Y yo no me acuerdo a quién se lo presté la última vez. Ya ese trabajo no lo hacen. No. Hay algunos modelos muy nuevos que tienen rastreo, pero son pocos. Y no sé si están en la Argentina. Bueno, vos podés mandar a traer uno de esos. Pero traete uno de esos, por eso que si te pasa de nuevo... Me subió el 30% más. Sí, eso ni hablar. Lo último. Actualizaciones. Porque ellos se están actualizando varias veces al año. Esto es muy importante también. Sí, tenemos ahora, que seguramente va a salir en estos días, no sé si esta semana o la semana que viene, la actualización de verano. Después tenemos una actualización de Semana Santa. Otra para las vacaciones de invierno. Y después, bueno, cada vez que se hace algo importante, como se hizo la autopista Rosario de Córdoba, o el corte este que hubo de rutas por alguna de la Picasa. La ruta de la Picasa, la ruta 7 o 5. Bueno, cada vez que pasa algo de eso, también hacemos. Eso se hace en el momento, digamos. Se hace, sí, en el momento. La ruta de la Picasa se volvió a visitar. O el metrobús en Buenos Aires, que fue algo para el tránsito de Buenos Aires, fue una transformación muy importante. Nosotros sacamos una actualización inmediata. Cambiaron todos los giros de muchas avenidas. Eso fue complejo. Sí, sí. Bueno, eso se hizo enseguida. Me salva. A mí en Buenos Aires me salva. Porque si no, termino en cualquier lugar. Yo viví 25 años en Buenos Aires y llevo el GPS. Pero ni hablar, ni hablar. Cerramos esto, cortito. ¿Cómo está la fotografía, Ricardo? Muy bien. Disfrutándola. Gran fanático, gran profesional de la fotografía. Claro, claro. Yo te iba a preguntar eso. Si cuando va con el GPS, aprovecha y va sacando fotos. Sí. De hecho, ahora estoy armando con mi hijo una travesía por la cordillera y me llevo el GPS y la cámara de fotos. Las dos cosas que son parte de tu vida. Sí. Es maravilloso. Dice Matías, dice, lo mejor que se inventó el GPS, te soluciono la vida. Nos volvemos un poco tontos. Y es verdad porque perdemos, ¿no? Después no nos sabemos ubicar nosotros. Pero cuando no sabemos a dónde vamos. Pero es una gran ayuda sin duda. Cuando me preguntan cómo llegaste, siempre respondo, dice, me mandó el GPS. Ahora sabe, Matías, que el GPS que te mandó a vos lo dibujó el señor Ricardo Gutiérrez. Por lo menos anduviste por todos estos pagos. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Gracias igualmente para vos, para tu señora, para toda la familia. Ricardo Gutiérrez, Proyecto Mapear, es el hombre que dibuja gran parte de los mapas que nos llevan por las rutas de nuestro país.